¿Qué es el Nutrílogo? En ocasiones pensamos que el Nutrílogo solamente es para controlar nuestro peso. Sin embargo, el Nutrílogo es un profesional formado. Estudia en anatomía, estudia en nutrición, estudia en química orgánica. Y entonces tiene todas las bases fundamentales, no solamente para generar un plan de dieta, sino también para ayudarnos en todo el desarrollo de nuestra vida. Podemos atender desde mamás embarazadas, apoyarlas en todo su proceso del embarazo, pero también desde que nace el bebé, una adecuada lactación. Y en la etapa adulta, en todas las etapas, en la adolescencia, como adultos, inclusive en los adultos mayores, podemos intervenir. Entonces, no solo vernos a la figura del Nutrílogo como la persona que nos ayuda a bajar de peso, sino nosotros vamos más allá. Tratamos de ayudar a la comunidad, a la población, para prevenir enfermedades, que tengan una adecuada salud. Y también en el ámbito deportivo, para generar un mayor rendimiento en los deportistas. Pues actualmente ya el Nutrílogo está tomando una figura importante en el área de la salud. Sin embargo, ahorita sí se ha retomado. Entonces, lo que nos falta nosotros como Nutrílogos, pues es empezar a explotar todos los conocimientos que tenemos. Hay mucho material que se ha desarrollado. Y sí es hacer la conciencia y trabajar día a día, no solamente con las personas que se acercan a consulta. Nosotros también podemos trabajar en el ámbito de la población. Trabajamos en escuelas, trabajamos en empresas, trabajamos en diferentes áreas donde las personas pueden empezar a vernos cómo estamos trabajando y qué es realmente a lo que nos dedicamos. Yo siempre he dicho que la nutrición es una carrera muy versátil, porque no solamente figuramos en un consultorio, también figuramos en un comedor industrial, en el desarrollo de nuevos productos, en el área de deporte, en el área de las guarderías, en el área de investigación. Entonces, nosotros podemos integrarnos también a equipos multidisciplinarios para coadyuvar en diferentes propuestas o planes para mejorar la salud de las personas.